Ese trasero, ese culo Ese culo que le damos a mí fuerte ahí, tú sabes, mapi Hello family, I say Ya sabes tú como yo lo digo ¿Qué significa porno machata? Lo que significa porno machata Es superar, no es picante, no es sensual, es sexual Pero no hace falta, por ejemplo, esto es sexy Esto es porno Mami, el pique planeta Mami, dámelo, mami, dámelo Mami, dámelo, sigue mami, dámelo Mami, dámelo, mami, dámelo Sigue mami, dámelo Así tú sabes why there are no exercise to hide I see I like the way you escalate inside my way Don't wanna lose you now, wanna start dating you right now In sus palabras I go a Tic, in sucio yás toda Oh 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 oh, oh 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 ¡Familia! ¡Familia!